La estrella del glifosato brilla alto en el cielo, alto en el cielo, es una crisis o una epidemia, no puedo entenderlo, todos pueden verla, nadie quiere hablar de ella, todos pueden verla, nadie quiere hablar. Le tienen miedo o la admiran, es la estrella del glifosato, creciendo en sangre intoxicada, lo ajeno vence. Un hombre se prepara para pelear con algo que no conoce, y pierde, vencido al salsofunio en la oscuridad, contra esos que no conoce, y muere. La estrella del glifosato brilla. 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 La estrella del glifosato brilla.